Hola y bienvenidos nuevamente a otro video, wow, 3 videos seguidos, así que me gusta torturarme, pero en fin, hoy hablaremos acerca de la nueva actualización que salió para Asphalt 9, la actualización Hereba Motorsports. Esta actualización vendría siendo la actualización número 4 para Asphalt 9, aunque no es tan grande como las demás actualizaciones, trajo consigo pequeños cambios que en realidad se les agradece mucho, especialmente para los dispositivos móviles. La cereza del pastel en esta actualización fue la implementación del Lamborghini Huracán Evo Spider, un auto top de clase B, ese auto al igual que su evento especial respectivo, que así como el del Bugatti Chiron y el del Conisec Reguera, constará de un evento al día y al final habrá un evento rankeado, que le permitirá a los top 10 ganar una pergatina única para el auto. Esos realmente serían todos los cambios grandes. Ahora, en los cambios pequeños, hubieron arreglos en la manera como buscas clubes. Ahora, cuando buscas un club, tratará de ordenarlo por relevancia y de acuerdo al país en donde estés. Siguiendo con los cambios pequeños, ahora cuando eres garage del nivel 8, podrás obtener planos de la cura NSX de los packs nivel 8 de la tienda leyenda. Igual, empezando la próxima semana, podrás ganar esas cartas en los eventos de clase C que salen semanalmente. Ahora, yéndonos a cambios específicos de los dispositivos móviles, Asphalt 9 ahorita soporta dispositivos móviles con relación de aspecto 21-9. El iPhone XR, XS y XS Max ahora tendrán la opción para cambiar entre 30 FPS y 60 FPS por si la batería te importa más que los visuales. Estos fueron todos los cambios que hubieron en la actualización Genevan Motors de Asphalt 9. Si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios. Pronto sacaré la review del Lamborghini Huracán Evo Spider. Prepárense, desbloqueen el huracán, ya que recuerden que para desbloquear el terzo milenio, Asphalt dijo que necesitarán todos los Lamborghinis del juego, incluyendo este nuevo que acaba de salir. Pisen el acelerador, manejen con cuidado, pero manejen agresivo. Sin más que decir, nos vemos. ¡Hasta la próxima!